La alemana en la piscina ya tiene, va a reaparecer una de las grandes, la nadadora más importante, más laureada de la historia de la Sincro. Ayer logró su vigésimo séptima medalla, 25 medallas de oro tiene la gran Natalia Elchenko, que vuelve a hacer un solo con 29 años y dos años ausente de la competición. Y ha elegido el amore de Niccolo Paganini para reaparecer, muy diferente al Marilyn Monroe que hizo Roma-China en Barcelona. La alemana en la piscina 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 La alemana en la piscina